Hola hola sean todos bienvenidos y bienvenidas a mi canal de youtube paso por acá a dejarles el avance del capítulo número 35 de visa para tus sueños quédate viendo mi video porque esto se pone cada vez más divertido se vive intensamente y yo te recomiendo esta novela Runa la madre de Liat sigue con su arrepentimiento quiere recuperar a su familia a como de lugar pero es un poco tarde ya lo hecho hecho está a Manan no le interesa en lo absoluto que su ex amor o sea Adrián la esté cortecando de nuevo Tatán le dice hija pero no crees que estás siendo muy egoísta debido a lo sucedido estás privando a tu hijo de conocer a su padre y compartir con él y la verdad eso no está bien no me gusta Clar le dice a Lía que el amor es un salto de fe así que saltara con él hacia el vacío que se arriesgara Jigs habla con Maggie para decirle que él es el empleado del mes Adrián comparte con su hijo Gaby salieron a comer ambos quedaron llenos Manan le dice a Adrián que es el momento indicado para decirle a su hijo Gaby toda la verdad a lo que Adrián contesta ¿estás segura? Manan acaricia el cabello de su hijo y le dice ¿recuerdas lo que te dije de tu padre? el niño le contesta si mamá si me acuerdo dijiste que se fue Manan le dice también te dije que no sabía cuando volvería hijo si te dijera que tu padre ha vuelto y está aquí el niño contesta estaría muy feliz mamá porque por fin tendría un papá con el cual jugar y compartir Manan le confiesa a su hijo que Adrián es su padre Gaby se pone feliz y abraza a Adrián él le corresponde al abrazo y le dice hijo mío le prometo que nunca más me iré de su lado en otro momento Clar cumplió con el propósito porque a la dueña del café le encantan sus diseños Angela le dice a Clar que envidia a Lía porque es la musa de una artista a lo que Clar le dice muchísimas gracias señorita la hermana de Clar platica con Lía y le dice que Clar es demasiado bueno porque aparte de trabajar tan duro les ayuda demasiado a ellos Lía dice wow tu hermano de verdad es un super héroe es un gran ser humano nuevamente Jig se encuentra en el bar con Maggie tomándose unas copas él le dice a Maggie sabes por qué me mato tanto trabajando por Lía cuando vuelva a Filipinas tendré algo del que estar orgulloso ella le contesta muy mal muy mal eso Jigs tú trabajas por las razones equivocadas porque lo haces por ella deberías hacerlo por ti y solo por ti Maggie le dice Jigs quieres que te dé un consejo olvídate de ella a lo que él contesta no es tan fácil quiero demasiado a Lía quiero recuperarla Maggie le dice la verdad Jigs es que ella ama a su primo Clar pero eso a Jigs lo enoja y dice no cierra la boca de acuerdo tú no sabes nada solo a mí me quiere y Lía no quiere a Clar cuando regrese a Filipinas haré lo que sea para demostrarle mi amor ella también se enoja y le dice oye abre los ojos eres bueno dando consejos pero tú no lo pones en práctica en otro momento Clar llega y carga a Lía y le dice esposita funcionó ella le dice Clar bájame pues él está feliz porque abrirán más café por todo el área y por supuesto lo contratarán y al escuchar esta excelente noticia le dice muy grandioso buen trabajo lo felicito Clar le da las gracias a Lía pues él no hubiera podido lograr su propósito sin ella Adrián le da las gracias a Tiffany por presentarle a su hijo ella le dice es lo que debía hacer creo que fue lo más correcto gracias por darle a mi hijo un padre por darle esa oportunidad y así finalizamos esta primer parte de visa para tus sueños que tengan un excelente día un excelente martes que Dios los bendiga los guarde los ampare lo mejor de lo mejor para cada uno de ustedes un abrazo regálame un like si te gustó mi video y gracias por todo querida familia y gracias por ver el video